Amorcito, no tengo ganas de hablar con el padre Manuel ahorita. No hemos venido a hablar con el padre Manuel, Rubí. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Hemos venido a cumplir con una formalidad. ¿Una formalidad? ¿Qué formalidad? Hemos venido a pedirle tu mano a tu mamá. ¿Pedirle la mano a mi mamá? Sí, creo que ya es hora. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la loma? No entiendo. Ya te lo dije. Pero no entiendo. No, sí entiendes. Miguel Ignacio, mira, en verdad la pedida de mano me parece algo que está pasado de moda. Y yo soy una mujer trabajadora e independiente. Mi mamá, tú sabes que trabajo un montón y yo creo que es ocupada. Y seguramente está muy ocupada trabajando. Claro, ocupadísima. Sí, pero no creo que tenga ningún inconveniente en dejar por un momento su puesto de flores, ¿no? Miguel Ignacio, pero ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué cosa estás hablando tú? Miguel Ignacio. Miguel Ignacio. Señora Violeta, vengo a pedirle la mano de su hija. Señor de las casas, yo... Señora, mil perdones por hacerle la pregunta de esta manera, ¿sí? Creo que lo mejor será que conversen. Señor... Miguel Ignacio, esta señora no es mi mamá. Rubí, conversa con tu mamá, por favor. Te digo que esta señora no es mi mamá. Rubí, tranquilízate, ¿quieres? Por favor, solucione sus problemas. Ustedes no deberían estar peleadas. Y señora, mil disculpas nuevamente. Y espero que al final me dé la mano de su hija y... y la pueda ver en primera fila en nuestro matrimonio, ¿sí? Adiós, Rubí, conversamos más tarde. Miguel Ignacio. Ahí. Miguel Ignacio. Permiso. Miguel Ignacio. ¿Abriste la bocota? No. Yo no le dije nada a nadie. ¡No mientas! Abriste la bocota. Y me echaste. No puedo creerlo. ¿Por qué no te mueres de odio? ¡Basta! No entiendo cómo puedes tratar así a tu propia madre. Así que no le dijiste a nadie. Perdóneme, señora Violeta, pero no puedo permitir que a una mujer tan noble y buena como usted se le falte el respeto. ¿Y tú por qué te metes, ah? ¿Por qué no vas y le dejas flores en la tumba de tu hija en vez de meterte en problemas ajenos? No entiendo cómo una mujer como Violeta puede tener a una hija que es un monstruo, como tú. Yo no soy su hija. No mereces serlo, pero lo eres. Ustedes no son iguales. Un par de metichas que no tienen nada que hacer más que meterse en la vida de otros. Váyanse al diablo. No. Mejor muéranse. No debí contarte nada, Charo. Perdóneme, señora Violeta, pero no pude aguantar la indignación. Me siento muy avergonzada de haber cometido esta infidencia. Te pedí que me guardes el secreto. ¿Por qué tuviste que comentárselo a otras personas? Pero yo no le he contado nada a nadie, señora Violeta. Ahora, lamentablemente, no me pude contener, pero su secreto solo lo sé yo. Pero al parecer el señor de las casas también lo sabe. Por eso Rufina estaba tan molesta. Yo no le he dicho nada a Miguel Ignacio. Quizás se lo dijiste a otra persona y llegó a sus oídos. No, a nadie. Se lo he comentado. Pero entonces, ¿quién? No tengo idea. Eres la única que lo sabe. No me cree, ¿verdad? Lamento mucho que desconfíe de mí, señora Violeta. No, 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 Charo. Discúlpame, discúlpame, por favor. Por supuesto que te creo. No pareces una mentirosa. Lo que me entiendo es... ¿Cómo pudo el señor de las casas llegar a enterarse? Las mentiras tienen patas cortas. Y ese es el problema de Rubí, Rufina o... ¿Cómo se llame? Usted tranquila, que ha hecho las cosas bien. La que está equivocada es su hija. Y algún día lo va a entender. No sé de dónde diablos ha sacado esa idea que mi mamá es la vendedora de flores. ¿Y sabes qué? Me parece pésimo de tu parte que creas algo sin ni siquiera haberme lo preguntado antes. Tú sabes que los González inventan cosas para hacerme la vida imposible. Y aún así les has creído. ¿Quién te ha dicho que los González me han contado eso? No sé. De repente se inventaron un chisme y llegó a tus oídos. A mí nadie me ha contado ningún chisme. Entonces no entiendo nada. Lamento que insultes mi inteligencia, Rubí. Yo no necesito de chismes para llegar a la verdad. ¿Entonces si nadie te dijo nada de dónde sacaste que esa mujer era mi mamá? ¿Tú creías que yo me iba a casar con una mujer de la cual no sé nada de su familia? Que no conozco nada de su pasado. ¿Dudas de mí? Yo dudo hasta de mi propia sombra, Rubí. Y tú me engañaste. Yo nunca te he mentido, Miguel Ignacio. Desde la primera vez que hemos visto a la señora Violeta. Has estado tondo de forma muy extraña. Yo te dije que esa mujer... Mira. ¡Trabajar en mi casa! Mira, Rubí. Tú te puedes cambiar de nombre. Te puedes hacer todas las operaciones que quieras. Puedes negar a tu familia. Pero a mí no me vas a engañar. Yo sé todo. Rufina Sánchez Huamán. Sé dónde viviste. Sé dónde estudiaste. Sé que tienes una hermana. Lo sé todo. Soy un hombre con muchos contactos. Y puedo averiguar las cosas que yo quiera. Tener toda la información que quiera. ¿De verdad pensaste... ...que podías ocultar tu pasado tan fácilmente? Mira, yo no soy quien para juzgarte. Yo... Yo estoy enamorado de ti. Pero no me gusta que me mientan. Y quiero saber... ¿Por qué negaste a tu mamá? ¿Vas a seguir negando que vienes de una familia humilde? No. No lo voy a hacer. Mira, nosotros vamos a ser esposos. Nos vamos a casar. Pero tú no me puedes seguir mintiendo. Tú tienes que confiar en mí. Si no confías en mí, ¿en quién más vas a confiar? ¿Por qué negaste a tu mamá? Esa señora no es mi mamá. Me puede haber parido. Me puede haber criado. Pero tú no sabes por lo que yo he pasado. Y lo que yo he sufrido. Así que esa señora no la considero mi mamá. Está bien. Estoy dispuesto... ...a que me cuentes todo... ...y hacer como... ...si nada esto hubiera pasado. Y comprenderte. Ven, dame un abrazo. No necesitas. No, mi hija, Ignacio. Tú me acabas de hacer una cosa horrible. Me has investigado. En vez de preguntarme las cosas... ...de frente. No era la manera. Y me has hecho mucho daño. Mucho daño. Cachorrito, espera. Rubí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.